¡Muchas gracias Fanny! A niños con síndrome de Down Enseñanza, pasión y dedicación Ha distinguido a Eva Torres de la Rosa Que hoy celebra 50 años de labor docente Yo pienso que tenemos que tener un don Para poder ser maestros Porque es difícil Y para que puedas tú lograr que los niños Logren aprender, pues, cosa fácil Desde muy joven partió de su estado natal de Coahuila Para ejercer una de las profesiones Que no cualquiera puede enfrentar la educación especial Ella ha reforzado durante años El conocimiento de los pequeños Que tienen problemas en su aprendizaje Es un trato muy cercano a lo familiar A lo que viven diariamente en casa Nosotros debemos de ser muy sensibles Con los padres de familia Con los alumnos Pese a que la actualidad ejerce Como directora de la escuela Doctora Eugenia Rangel de Belden Los recuerdos de aquellos exalumnos Están presentes en cada uno de sus logros Como docente Pero era muy inquieto En querer conocer más Y un día nos llega al salón Oye maestra Yo quiero decirle Que estuve leyendo una enciclopedia de mi papá Porque sus papás eran maestros Claro, estos niños eran nada más Retraso en su aprendizaje Entonces Le digo de qué se trataba el hijo Eva así como miles de maestros Serán distinguidos este miércoles Por las autoridades en el estado Donde tendrán reconocimientos Por su trayectoria magisterial Con imágenes de José Luis Aguilar Ángel Jaramillo Noticieros Televisa ¡Suscríbete al canal!